Lesto Aló Lesto Lesto Dime, tu me estas esperando por lo de la Tu sabias me afirmar hoy Pero yo te digo que yo no tengo dinero loco Diablo loco pero Loco pero cuáles que has respetado a tu tía Ayudame Pero tu sabia que era hoy Pero cogele que has respetado a tu tía loco Diablo loco no seas asi Ayudame Oye esa pelicula va a tener mucho éxito Pero tu sabes que lo que yo tenia Yo lo vendi para comprar la camara loco Para hacer las peliculas esas Esta bien, esta bien Yo Que bendito lo que tenia pa' No 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 Gracias por ver el video.